Muchas gracias por estar acá acompañándonos y dando la oportunidad de poder divulgar nuestro proyecto final de Compromiso Educativo, que es un programa que trabaja con los liceos de bachillerato. Yo en este momento soy la articuladora pedagógica de acá, del Liceo 7, y bueno, surgió por la demanda de los chiquilines de falta de información, de, bueno, ¿qué hago cuando termino el liceo? Si no me puedo ir a otra ciudad, y entonces tratamos de conseguir información a nivel regional. Digo regional porque está Rivera, con las ofertas educativas a nivel terciario, está Cuarembó y Santana de Libramento con la Unipampa y la Urcán. También tenemos talleres de orientación vocacional, que nos apoya el MEC, y tenemos también taller de impulsa con más democracia y más juventud. ¿Hay bastante demanda por el tema de los talleres de orientación vocacional? Sí, no sabés, tuvimos que hacer horarios puntuales porque se llenó el salón y entonces estamos haciendo inscripciones, justamente cada hora va a haber una charla sobre orientación vocacional. ¿Significa que hay mucha indecisión todavía? La verdad que sí, la verdad que sí, pero estamos muy contentos porque señal que sí, realmente estamos tratando de ofrecer eso que tanto esperaban los chiquilines, ¿no? Algo importante que vi también son las becas que hoy están aquí. Ah, sí, 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 también de becas, está del hogar estudiantil de la Intendencia y Fondo de Solidaridad de Tacuarembó. Vinieron también, información sobre becas. Así que toda la gente, digamos, nosotros estuvimos por todas las instituciones estudiantil acá en Rivera, visitando e invitando, pero está abierto a todo público, a toda la gente que quiera venir a participar. Hasta las 4 de la tarde estamos acá abiertos, porque después va a haber un toque, según los chiquilines, ¿sabés cómo son? Tienen una banda y ahí van a tocar algo. Y bueno, hasta las 16 horas estamos acá esperando a toda la gente que quiera informarse y principalmente a la juventud, que a veces está media indecisa. Y bueno, tienen la oportunidad justamente de tener esa información. Gracias. 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 Gracias.